Ok, seguimos avanzando con este corridón Algo de lo que se viene se llama Del Negociante Y márcale con Pachapo Y esto es con mi amigo Jorge Guzmán Y la banda la consentida viejo Ya sigue hoy Ya pa' todos los buenos negociantes Dicen que soy increíble Estoy a rogar No soportar de mi profa delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mi sangre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar Y me empiezo a portar mal Desde luego me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido son judas Todos los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi amor Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Al igual si no les gusta mis tatuas No me importa estar quedando bien con nadie Me ha desgado y hoy me han tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los números negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Y en las calles también me han salido duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que deje allá en Zacatecas También colecciono un juguete dorado En las calles se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del inventado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Por seguir tus pasos desde el río frío Me ha arriesgado y hoy me ha tocado enseñar Y en la vida se tiene que batallar Me despido no sin antes mencionarles Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar